Comenzamos este rato de oración dando gracias a Dios, dando gracias, porque al fin y al cabo es corresponder a las gracias que Dios nos da. Dios siempre nos concede su gracia. Haz que haga con fruto este rato de oración, vamos, por las gracias que Dios nos da. Siempre me hace mucha gracia, es un chiste, cuando hablan de los ángeles. ¿Por qué los ángeles siempre sonríen? La respuesta es por la gracia de Dios, porque Dios les da su gracia y porque Dios es gracioso, es divertido, es alegre. Tantas gracias que Dios nos da y que nos hace estar contentos. Hace poco estaba con un amigo que, bueno, viendo mi casa, que no conocía mi casa, y le estaba comentando posibles mejoras, entre ellas los suelos, y cuando era un experto, es un experto en terrazos y en cerámicas y en suelos, y cuando le dije que estábamos pensando cambiar el suelo, ni un respingo. Ni se te ocurra cambiar el suelo, pero ¿cómo vas a cambiar el suelo? Pero ¿no te das cuenta que es un suelo buenísimo? Mira aquí, esta zona es de mármol, además es muy bueno, muy bonito. Y claro, esto a mí me abrió los ojos, dije, anda, fíjate, sin darme cuenta, tenía un suelo tan bonito y yo, y tan bueno, y no me había dado cuenta, no lo había valorado. Acción de gracias. En este rato de oración, señora, gracias por tantas cosas que no me doy cuenta y que la vida, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, podemos hacer una lista interminable. A veces, mira, un rato de oración es para gracias por tus padres, por tus abuelos, por tus hermanos, por tus tíos, y vas descubriendo esa acción de Dios en tu alma. Gracias por esos sacerdotes que a lo largo de tu vida te han acompañado desde el bautismo, el sacerdote que te bautizó, la primera comunión, las catequesis, luego ya la confirmación, el obispo, la primera comunión. Dios ha intervenido en tu vida de una manera prodigiosa y gracias a eso, estamos aquí. Por eso, gracias. Hay una oración que en un colegio por las mañanas lo rezaban los niños. Es un himno, un himno que se utiliza en laudes. Dice, gracias Señor por la aurora, gracias por el nuevo día, gracias por la Eucaristía, gracias por Nuestra Señora. Es muy bonito, ¿verdad? Gracias por la aurora, gracias por el nuevo día, gracias por tantas cosas que no nos damos cuenta. Hay un punto de camino que dice, acostúmbrate a elevar tu corazón a Dios en acción de gracias, muchas veces al día, porque te da esto y lo otro. Porque te han despreciado. Porque no tienes lo que necesitas o porque lo tienes. Porque hizo tan hermosa a tu madre, a su madre, que es también madre tuya. Porque creó el sol y la luna y aquel animal y aquella otra planta. Porque hizo aquel hombre elocuente y a ti te hizo premioso. Dale gracias por todo, porque todo es bueno. Pues es verdad. Nuestra vida tiene que ser dar muchas gracias. De no cansarnos de dar gracias. ¿Qué es la vida de Cristo? Señor, cuando te vemos haciendo oración, Jesús se retira para hablar con el Padre. Y continuamente, te doy gracias Padre, porque has concedido esto a los sencillos y no a los poderosos. Jesús siempre está dándole gracias al Padre. Y nuestra oración, que sea también dar gracias a lo largo del día. Continuamente, sin cansarnos. Gracias Señor por la aurora. Gracias por el nuevo día. Gracias por la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Acción de gracias. Vida Eucarística es dar gracias a Dios por todo. Por tantas cosas. Siempre me impresionó mucho un texto de Bernadette Subiru. Es a quien se apareció la Virgen, el Lourdes. Y es un texto maravilloso donde dice, gracias Señor por la pobreza en la que vivieron papá y mamá. Porque se arruinó el molino. Por ser una boca más que alimentar. Por haber tenido que cuidar niños y vigilar ovejas. Gracias, gracias Dios mío. Y sigue diciendo, por el fiscal y por el comisario, por los gendármenes y por las palabras duras al principio de mi párroco. Por los días en que viniste, María, y también por aquellos en los que no viniste. Esta chica, dando gracias, cosas que aparentemente eran terribles, y sin embargo, Dios siempre está presente. Aunque no lo entendamos. Dios nos bendice, nos bendice con la cruz, claro. Cada vez que alguien nos bendice, un sacerdote, hace la señal de la cruz sobre nosotros. Por los días en que viniste, María, y también por aquellos en los que no viniste. Por la bocetada recibida, y por las burlas y ofensas sufridas, y por aquellos que me tenían por loca, y por aquellos que veían en mí a una impostora. Te doy las gracias, Señor. Seguro que te acuerdas cuando empezó a comer hierba, y a mojarse la cara con barro. Decía, está hasta tachalada, ¿no? La vida de Bernardo de Suiro. Qué bonito, ¿verdad? Es el poder dar gracias por cosas que no entendemos. Sigue diciendo Bernardo, Por mi madre, muerta lejos de mí, por el dolor que sentí cuando mi padre, en vez de abrazar a su pequeña Bernadette, me llamó hermana María Bernarda. Te doy gracias, Jesús. En aquel momento lo que necesitaba era un abrazo. Y llegó su padre al convento, y no supo cómo oracionar. Gracias por el corazón que me has dado, tan delicado y sensible, y que colmaste de amargura. Gracias por haber sido el objeto privilegiado de los reproches, y que otras hermanas pudieran decir, qué suerte que no soy Bernadette. Gracias por haber sido Bernadette, y por el alma que me diste, por el desierto de mi heridez interior, por tu oscuridad y por tus revelaciones, por tus silencios y por tus rayos. Por todo, por ti, ausente o presente, te doy las gracias, Jesús. Bueno, terminamos esta oración con María. Gracias por la Eucaristía, gracias por Nuestra Señora. Dios se fijó en la humildad de su esclava. Los sencillos, los que son como niños, son realmente los más gratos a Dios. Los que reciben las gracias de Dios, y queremos ser los que más gracias demos a Dios. Gracias por ver el video.